Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Ucrania pide excluir a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU. Cube fue más allá y pidió incluso la exclusión total de Moscú en la ONU. No olvidéis dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania pidió este lunes la exclusión formal de Rusia de Naciones Unidas, 10 meses después de iniciarse la invasión de las tropas rusas, una demanda sin visos de prosperar, ya que Moscú tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad del que es miembro permanente. El gobierno ucraniano solicitó la exclusión con la justificación de que Moscú usurpó de forma ilegítima el puesto de la Unión Soviética tras la desintegración de esta. Por eso, Ucrania pide al resto de los estados miembros de la ONU privar a la Federación Rusa de su estatus como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y excluirla de la ONU en su conjunto, según un comunicado difundido este lunes por el Ministerio de Exteriores de Cube. El gobierno ucraniano argumenta que la disolución de la URSS en 1991 dejó sin resolver cuestiones de continuidad en el ámbito de derecho internacional. Así, la Federación Rusa pasó a ocupar el asiento de la URSS en el Consejo de Seguridad sin completar los procedimientos definidos en la Carta de las Naciones Unidas, según la cual el paso debería haber sido aprobado por el órgano en cuestión, así como por la Asamblea General. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerde dejar un comentario, un me gusta y compartir a través de todas las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Vamos con más información. A casi diez meses del inicio de la operación rusa en Ucrania, Vladimir Putin encabezó una cumbre militar, donde reiteró el futuro éxito de sus tropas en el este europeo, pese a que en las últimas semanas han tenido que retroceder ante la contraofensiva ucraniana. Es sabido que se está utilizando el potencial militar y las capacidades de casi todos los principales países de la OTAN, pero nuestros soldados, sargentos y oficiales están luchando por Rusia con valentía y resistencia, están logrando sus objetivos poco a poco y sin duda todos estos objetivos se lograrán en todos los territorios rusos. En su discurso, el líder ruso resaltó que los comandantes deben aprovechar la situación para desarrollar mejoras en la capacidad bélica y recalcó el aporte del gobierno a las necesidades militares. No tenemos restricciones financieras. El país, el gobierno da todo lo que pide el ejército, todo. Espero que la respuesta se formule adecuadamente y se logren los resultados correspondientes. Tras la palabra del presidente, compareció el ministro de Defensa, Sergi Choigu. El funcionario expuso la intención de aumentar la cantidad de tropas un 30% y elevar la edad de reclutamiento. Además, informó que planean instalar puertos en los territorios capturados, como las ciudades de Berdiansk y Mariupol y las regiones de Donetsk y Zaporilla. La tarea prioritaria para el 2023 es continuar con la operación militar especial hasta completar los objetivos. Esta cumbre sucede al mismo tiempo que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, adelanta en Estados Unidos una visita de Estado en busca de mayor apoyo financiero y de defensa. Comienzo preguntándole por uno de los hechos destacados de la semana. Comencemos hablando por esos bombardeos a diferentes puntos de infraestructura crítica en Ucrania que están afectando hospitales, vías de comunicación, puentes y, por supuesto, la infraestructura eléctrica. ¿Cómo entender estos ataques rusos? Una respuesta simplemente por el retroceso en Gerson. ¿Cuál es el análisis que usted hace? Me parece que la estrategia ahora mismo de Vladimir Putin es un poco proyectarse entre el pueblo ruso como que está ganando terreno en alguna área. Estos ataques han sido muy efectivos y se han utilizado mucho como propaganda en los medios rusos para dar a entender de que Ucrania no tiene la capacidad de enfrentar a Rusia si no tiene energía eléctrica. Y también da a entender que, da a entender el pueblo ruso, digamos que más bien esto es una estrategia mediática también. Obviamente sí tiene unas repercusiones bien fuertes en el campo de batalla porque está congelando todo el país. El invierno, el crudo invierno todavía no ha llegado, está apenas empezando y esto va a tener también una presión bien fuerte sobre Zelensky y también sobre el bloque occidental que lo apoya porque va a necesitar más dinero para reparar esta infraestructura energética con mayor rapidez. Pero me parece que esto es un poco más todo este ataque de misiles en estas últimas semanas a las ciudades principales, a la infraestructura energética. También es una forma de contrarrestar todas las pérdidas de territorio que ha tenido Putin en los últimos, en el último mes. Pero está siendo muy efectivo porque sí, está destruyendo una infraestructura que es una infraestructura muy vieja, anticuada, que no va a ser tan fácil de reparar, ¿no? Y obviamente está ejerciendo mucha presión. Además que en el pueblo ucraniano es cierto que hay cierta unidad en ciertos grupos, pero también empieza a haber cierto cuestionamiento hasta el punto de cuándo vamos a sostener esta guerra y hasta qué punto vamos a empezar algún tipo de negociación. No tanto entre los grupos ucranianos, digamos, una presión de parte del bloque occidental. Pero yo creo que esta estrategia de parte de Putin de utilizar este ataque de misiles también es parte de su estrategia mediática de proyectar en el pueblo ruso que no están perdiendo en todas las áreas del campo de batalla. Pasemos ahora por contarle a Fernando qué piensas sobre estos bombardeos recientes, estas intensas jornadas en las que el ejército ucraniano ha tenido que responder, ha logrado derribar algunos de estos misiles sobre todo en la ciudad de Kiev y en Kharkiv, pero han sido muy intensas las jornadas de los últimos días en cuanto a la operación militar y sobre todo están siendo días muy difíciles para los ucranianos sin electricidad, sin agua y sin calefacción. Hola, buenas noches desde España. Coincido en parte con lo que dice nuestra compañera. A ver, vamos a ver, la estrategia militar rusa, que su doctrina militar establece que la infantería es lo menos importante y que la base está en la artillería, en el lanzamiento de misiles y la capacidad que se tenga de destruir infraestructuras críticas, sobre todo en esta época de invierno. Cuando alguien ha hablado de que Putin ha perdido territorio desde el punto de vista militar, que es cierto, no olvidemos que en el 2014 estableció que su cordón de sanitario, su cordón de seguridad era el Donbass, fundamentalmente Donetsk y Luggan. Para eso, él lo que ha establecido es una mala estructura primera logística, lo cual es perder mucha infantería y mucho armamento, pero por otra parte, se ha reservado para ahora, para el invierno, lo más importante de lo que es la infraestructura militar rusa, que son los misiles, los drones, ya sean iraníes o no, no importa, y las armas, digamos, con mayor capacidad de destrucción de infraestructuras críticas. En este caso, los misiles transcontinentales y, por supuesto, los drones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que Putin sigue la doctrina que ya estableció Stalin en la Segunda Guerra Mundial que le llamó el general invierno, es decir, llevar a los ejércitos al límite de sus capacidades de resistencia logística en el primer momento de la estación invernal, que es lo que está haciendo actualmente. Por tanto, perder para él 50, 60, 70 mil hombres o perder un territorio aproximado de lo que es la mitad de Gran Bretaña, que es lo que es el Donbass, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es la infraestructura final y la capacidad final que tiene tanto Zelensky como Putin de responder. En este caso, Putin lleva a las de ganar, sobre todo porque tiene un maletín nuclear. Fernando, continúo con usted para hacer la ronda al Inverse y le quiero preguntar por esta estrategia. Rusia es tal vez uno de los pocos países. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.